A esta hora de la tarde, gracias por acompañarnos. El 4 conecta con una actualización informativa gracias a Central de Noticias, deseándoles desde ya a todos muy buen fin de semana. Moradores del hoyo de la mina en los guarícanos de Villamella, pues viven en medio de aguas residuales por falta de drenaje, lo que los coloca en condición muy vulnerable para contraer todo tipo de enfermedades. Por ahí estuvo Brenda Félix visitándoles y tendrá para nosotros una historia inextensa de esa realidad tan difícil que están viviendo los moradores de esta comunidad a las 6 de la tarde y 9 de la noche en Central de Noticias. Mantenga la sintonía, el 4 conecta.